Santo Evangelio, lunes 3 de junio de 2013 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor San Marcos, capítulo 12, versículos del primero al doceavo Y se puso a hablarles en parábolas Un hombre plantó una viña, la acercó con una valla Cabó en ella un lagar, edificó una torre para guardarla La arrendó a unos viñadores y se fue de viaje A su debido tiempo, mandó un criado a los viñadores para recibir su parte de la vendimia Pero lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías De nuevo les mandó otro criado y también lo descalabraron y lo insultaron Envió a otro y lo mataron Mandó otros muchos y a unos los golpearon, a otros los mataron Aún le quedaba uno, su hijo querido Se lo envió en último, pensando Respetarán a mi hijo Pero los viñadores se dijeron Este es el heredero Matémoslo y nos quedaremos con su herencia Lo agarraron, lo mataron y lo echaron fuera de la viña ¿Qué hará el dueño de la viña? Irá él, acabará con los viñadores y dará la viña a otros No habéis leído aquello de la escritura La piedra que los constructores desecharon En piedra angular se ha convertido Esto ha sido obra del Señor Una maravilla de nuestros ojos Intentaban prenderlo Porque comprendieron que la parábola iba por ellos Pero temían a la gente Lo dejaron y se fueron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23